Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que súper súper bien. Yo soy Petu y en este vídeo les quiero hablar de la Disfrutabox de este mes. Vamos a empezar con la rutina de las cajitas y bueno, quiero enseñar esta cajita de septiembre. La Disfrutabox es esta cajita así y para las que no lo sepáis, que yo creo que serán muy poquitas o casi ninguna, porque es una caja súper famosa. Dentro vienen un montón de bolsitas con productos que salen al mercado novedosos y también viene una bolsita que a mí me encanta, que puede ser de cosmética, maquillaje y demás. Así que vamos a ver qué trae la cajita, quédense que os la voy a enseñar. Bueno, al abrirla lo primero que nos encontramos es un tarjetón como este. Como veis, de este lado están todos los productos y del lado de detrás hay dos recetitas y la temática de la caja, que es esto de aquí. Y la de este mes pone Operación Retorno. Nunca mejor puesto el título. Volvemos cargados de optimismo y es lo que pensamos transmitirte con esta nueva Disfrutabox. Las vacaciones han sido geniales, lo has pasado estupendamente y has recargado pilas. O en el peor de los casos, no han sido como te hubieran gustado y estabas deseando que se terminara. Cuando piensas en la vuelta al cole, ¿sientes cierta liberación? Sea como sea, la vuelta al hogar, a ciertas costumbres, pueden resultar muy reconfortantes y ayudar a equilibrarte física y mentalmente, tras la anarquía y el desorden de las vacaciones. Ojo, eso no quiere decir ni mucho menos que vayas a dejar de disfrutar. Hasta Disfrutabox pretende contribuir a que sigas haciéndolo con algunos productos para ti, para ello o para compartir entre otros. Y hacer de tu vuelta a casa un momento de ilusión y de energía. Un cordial saludo del equipo de Disfrutabox. Bueno, es una cajita que nos hace volver un poquito a la realidad, a tratar de tomar buenas costumbres. Que lo cierto es que cuando hay tanto descontrol en el verano, cuesta, cuesta un poquito. Creo que septiembre es como prueba y ensayo, ¿no? Como que queremos volver a la rutina y decimos, uff, bueno, pero es que todavía hace calor, la cervecita, tal. Y lo vamos alargando, lo vamos alargando y se hace muy largo septiembre. Así que, bueno, Disfrutabox nos quiere ayudar a retomar un poquito. Vamos a ir con la primera cosa y, mirad, esta es la bolsita en la que viene. Es una caja de la que le hemos echado mano antes de mostrarla. Lo siento mucho, pero es que está tan bueno todo lo que viene en la Disfrutabox que es muy difícil poder aguantarse las ganas de probar los productos. Así que, algunos de ellos os voy a mostrar el envase vacío y, bueno, y de paso os comento si está buenísimo o no. Y lo primero que viene son estos parches hidrogel de la marca Iroa Natur. Y pone que es una innovación cosmética para el cuidado de tus ojos. Son parches intensivos hidrogel para las zonas más delicadas, una mirada radiante y luminosa en solo 15 minutos. Se usan una vez a la semana y los podemos guardar en la nevera. El formato real son 6 parches. Se ve que aquí vienen 6 unidades y, bueno, tengo muchísimas ganas de probarlo porque nunca había probado parches así para los ojos. Y su precio son 7,95. Bueno, lo siguiente que viene es una bolsita con un montón de muestras de esta crema Uresim. Es una crema que a mí me encanta, la de rosa mosqueta. Que, si no me equivoco, ese es el formato. Yo hace años atrás la utilizaba muchísimo. No sé por esto de qué vas cambiando. Pero era una crema que me, a pesar de que tengo la piel mixta grasa, me gustaba muchísimo como me dejaba la piel. Tendría que volver, la verdad. Y bueno, viene esta bolsita que pone nacidos en el año 2000. Estos laboratorios nacen con el compromiso de experimentar y desarrollar productos innovadores. Su gama productos cosméticos de venta exclusiva en farmacias abarca un amplio abanico que incluye cuidado facial, corporal, cabello, solar, higiene íntima. Con este pack podrás probar 4 de dichos productos y conocer más la marca Uresim. El formato muestra es pack 2 muestras de crema facial, 2 de contorno de ojos, 2 de champú y un gel íntimo. Y cuesta 4 euritos. Así que muy muy bien. Yo las cremas sí que las he probado, el contorno de ojos no y el gel íntimo tampoco. Así que ya os comentaré en próximos vídeos si me gusta o no. Bueno, ahora vamos a ir con lo que ya le han echado mano. Y son cervezas. La Amstel Oro. La Amstel Oro venían 3 latitas como esta, ves que ya está abierta. Y es la combinación única de malta tostada que lo hace Amstel Oro, una cerveza muy especial por su proceso de elaboración en 3 tiempos. Secado, tostación y golpe de fuego. La malta triplemente tostada le confiere un aroma más intenso, ligeramente caramelizado y hace de esta una cerveza un producto excelente. Lo cierto es que mi marido es muy fanático de cervezas belgas y alemanas. Las prueba todas. Cuando estuvimos allí se volvió loco probando y probando. Y ahora aquí en España también sigue comprando cervezas alemanas. Con lo cual él entiende bastante y le gustan así que tengan mucho cuerpo, que sean fuertes. Y bueno, esta le ha gustado bastante. Dice que está muy muy bien. Y ya hemos comprado en el super esta gama de Amstel. Y la verdad que le gusta. Las 3 latitas que venían cuestan 2,07. Bueno, ahora vamos a ir con el Colacao Shake. Que vienen 2. 2 Colacao listos para tomar. Y se llama Colacao Shake. Que es un batido en un vaso on the go. Pensado para los jóvenes o adultos que buscan una bebida fácil de transportar y de consumir en cualquier lugar. Tanto frío como caliente está buenísimo. Y lo único que hay que hacer es shake, shake y bebértelo. Son, tiene 0% calorías, perdón, 84 calorías por vaso, nada. Y 0% de azúcares añadidos y materia grasa. Y el formato real son 2 vasitos que cuestan 2,50. Así que está fenomenal para ahora, para que empiezan las actividades extraescolares, el trabajo y demás. Y que necesitas un poquito de energía a lo largo de la tarde o de la mañana. Y tomarlo ya preparadito. Bueno, lo siguiente, que también me vais a disculpar, pero ya le hemos echado mano. Pero he guardado una botellita. Son estos zumos que esta bebida, yo ya la conocía porque la había visto nueva en el Super Y. Me había entrado la curiosidad. Es de granini y se llama Citro. 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 Citro granini. Ahí como estamos. Citro de granini. Son tres sabores diferentes y es una bebida refrescante dirigida a un público adulto. Presenta dos aspectos que la hacen diferente de cualquier otro refresco. Por un lado, la burbuja de aguja que granini ha desarrollado expresamente para este producto. Es una burbuja más fina y se caracteriza por potenciar e intensificar todavía el sabor. Eso es verdad porque yo cuando lo vi digo, ah, esto será como una Fanta, como una Fanta naranja. Y es verdad que no tiene nada que ver. A mí lo que no me gusta, por ejemplo, de la Fanta naranja o limón, que tiene mucho gas, mucha burbuja. Sin embargo, esta sí que tiene, sientes ese frescor como refrescante de la burbuja. Pero es una burbuja mucho más suave, como mucho más finita. No sé cómo explicarlo. Pero no es como la burbuja de una Fanta que lo tomas y te hincha. No sé, me ha gustado mucho y es verdad que se le siente bastante más el sabor a las frutas que lleva. En este caso, esta es de naranja y azar. Hay de limón y lima y de arándanos y limón. La verdad que los tres me han gustado, pero cuando yo voy a comprar el súper me decanto más por la de lima y limón. Me gustó, me gustó muchísimo. Y cada botellita cuesta 1,39. A mí me han mandado tres. El coste sería 4,17 euros. Bueno, lo siguiente que lo tengo allí. No me voy a levantar porque si no, no termino de grabar más. Pero mirad, os lo muestro aquí porque ya mi hija lo ha estado utilizando para desayunar y merendar. Es una crema de cacao y avellanas de Jero. ¿Veis? De la gama esta Super Nano. Sabéis que esta es una marca para niños, tanto para leches infantiles, potitos y demás. Y lo que me ha gustado de esta como nocilla es que tiene un 50% menos de azúcar y de grasas saturadas. Con lo cual, le estás dando el chocolate que les encanta, pero mucho más sano. Y a mí las nocillas, todo esto no me gusta mucho porque tiene un gusto mega fuerte, súper empalagoso. Y sin embargo, esta la verdad que se come súper bien porque es como un sabor así a avellana, pero mucho más suave. A cacao mucho más suave y me gustó muchísimo. El frasquito es de 250 gramos y cuesta 2,50. Así que está fenomenal. Lo siguiente que viene es azúcar moreno de caña integral con stevia. Vamos, para cuidarse todo y más. De la marca Cidul. Este de aquí, lo estáis viendo. Y pone que es Cidul azúcar moreno de caña integral con stevia. Es un azúcar moreno único en el mercado que te permite hornear y hacer deliciosa repostería con solo la mitad de calorías en comparación con utilizar 100% azúcar moreno. Ideal para hacer bizcochos, pasteles, tartas de chocolate y brownies, pero en cada dulce bocado un 50% menos de calorías. El pack este es de 500 gramos y cuesta 2,49. Y bueno, vamos a ir con el último productito de la cata, que es un pack de tres zumitos de granini que se llama Fruity Leche Tropimix. La gama de granini frutti, leche presentada, sabrosas recetas con una combinación de frutas especialmente pensada en los gustos de los más pequeños. Se podrá encontrar el Tropimix con sabor a piña, mango y plátano y mediterráneo de melocotón, naranja y manzana. Y el formato real, que son un pack de tres, cuesta 1,25. Este es de piña, mango y plátano y he de decir que tiene un gusto a mango y a plátano que es impresionante. Te tiene que gustar mucho el plátano porque yo creo que es una de las frutas que más predomina y el sabor es muy intenso y lo notas. Lo notas como si estuvieras tomando un batido o un zumo de plátano. Así que está muy muy bien si os gustan las frutas así intensas, que se note que lleva la fruta. Y bueno, este ya os digo, es el de piña, mango y plátano. Ya está aquí la cajita de este mes. A mí me ha encantado, espero que a vosotros también. Dejaré el enlace en la cajita de información por si le queréis echar un vistazo. Hay veces que tienen muchas promociones y recordad que si ya tenéis la cajita y subís una foto a las redes sociales de Disfrutabox, podéis entrar en un sorteo de una cajita gratis. Y otra manera también de conseguir una cajita gratis es que dos amigos vuestros se suscriban y entonces una cajita de regalo para vosotros. También quiero dar las gracias un mes más a Disfrutabox por enviarme la cajita y poder mostrar todas las novedades que tiene para todas vosotras. Así que muchísimas gracias. Yo me despido aquí, espero que hayáis pasado un fin de semana estupendo y nos vamos a ver ahora el miércoles en el próximo vídeo. Os mando un millón de besos, no olvidéis dar like, que me ayudáis un montón. Os quiero y nos estamos viendo. Adiós. 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 Adiós.